Nicolás Maquiavelo fue un diplomático italiano nacido el año 1469 en Florencia. Importante figura de renacimiento es conocido por su libro El Príncipe del año 1513. Obra cínica de doctrina política que ha tenido una gran influencia en los gobiernos mundiales. Uno de los consejeros más importantes de la historia incluso ha dado pie a la creación del adjetivo maquiavélico para definir a alguien astuto y sin escrúpulos. El filósofo acabó muriendo el año 1527 en su ciudad natal. Veamos pues 10 frases de Nicolás Maquiavelo. Pocos ven lo que somos pero todos ven lo que aparentamos. La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos. Un gobernante eficaz no debe tener piedad. Quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Donde hay buena disciplina hay orden y rara vez falta la buena fortuna. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. El hombre sabio procurará que sus actos parezcan siempre voluntarios y no forzados, por mucho que pueda obligarle la necesidad a realizarlos. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. El mal se hace todo junto y el bien se administra de a poco. El fin justifica los medios. Suscríbete y propon sobre qué quieres que hable en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.